¡Hola papis! ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien señores. Yo soy Cheto, bienvenidos a un nuevo video señores al canal. Bienvenidos a otro video de Warzone, Call of Duty, Warzone 2 papis. Y hoy les traigo un video bastante bueno, bastante interesante, porque vamos a estar hablando de esas partidas donde las personas te dejan o tus compañeros obviamente se mueren y eres el único en el equipo. Aquí estábamos jugando dobles, que ahí siempre estoy jugando dobles, no soy tan bueno jugando quads. Digo, Warzone 2 es uno de mis primeros Val Royals de Call of Duty, el Warzone 1 casi no lo jugué. Pero casi siempre me la pasa jugando dobles señores. Y en esta partida de dobles pasó algo bien interesante, es que al final de la partida me quedo solo, matan a mi compañero, cobra por un error que yo cometo. Literalmente por no poder disparar a unos enemigos que tenía enfrente, casi enfrente. Entonces por ese error matan a mi compañero, me quedo completamente solo y al final de la partida es bastante, bastante bueno, un desenlace bastante loco. Y me gustaría analizarlo porque siento que aquí podemos sacar bastantes consejos para ese tipo de momentos o partidas cuando tu equipo te deja solo y pues no sabes qué hacer. Es por eso que les traigo, obviamente les voy a adelantar lo que son creo que las primeras 12, 13 kills que me hago, que es rotando durante todo el mapa. Esto es pues obviamente para no aburrirlo, simplemente para que vean un poquito de gameplay antes de llegar al momento clave. Al momento donde estaremos analizando casi todas las jugadas, el cómo pienso y qué es lo que voy haciendo. Obviamente, mientras estoy jugando no puedo ir narrando lo que estoy haciendo porque pues mi cerebro solo puede hacer una cosa a la vez. Por eso que trato de, después de ganar las partidas, tratar de hacer como una retroalimentación de estas mismas para que ustedes puedan tener un poco más de información y obviamente hacerlo después de jugar la partida. Ok, puntos claves de esta partida que no vamos a tomarlos como consejos, pero son puntos claves. Es que estoy siguiendo casi siempre las rotaciones que hago es jugar siempre el ex de la zona, jugar en borde así. La gente normalmente no, 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 o sea siempre voy viendo si viene gente atrás de mí y pues obviamente no me arruinan las rachas como pueden darse cuenta aquí. Llegamos ya racha de 10 casi y estoy mate y mate gente, pero siempre jugando como pegadito a como viene cerrando la zona lo que son los primeros 1, 2 y 3 círculos. Aquí todavía no metían lo que era la, creo que la temporada recargada, entonces tenemos círculos triples, círculos cuádruples, no sé si esos círculos sigan apareciendo. Últimamente no me han aparecido, pero pues obviamente en estos círculos acuérdense que la zona se movía de lado a lado y era un rollo bien, bien, bien difuso pues el poder rotar. Por ejemplo aquí vemos que en la pantalla superior izquierda, vemos como cierra hacia la izquierda, literalmente esa rotación está súper mega complicada porque estamos nosotros en abierto, por así decirlo, en un lugar donde no tenemos nada de zona y tenemos que movernos completamente hacia allá. La verdad es que creo que eso vuelve muy didáctico a este nuevo Warzone, el tener este tipo de rotaciones. Pero les digo, estamos siguiendo puntos claves, puntos que ya hemos tocado en otros videos, que es la rotación temprana, meterse un poquito ya en lo que es el círculo 3 y 4, de 4 para 5, meterme ya casi a la zona y estar jugando. El ex se encuentra aquí en el borde, literalmente estoy matando a toda la gente que viene desde el borde, aquí este muchacho que acaba de revivir. Esto te va a dar muchas, muchas kills y obviamente vas a estar seguro de que la gente no viene atrás de ti. Entonces eso es súper importante, lo puedes hacer también tú porque obviamente te va a beneficiar mucho. Pero pues estos consejos ya los he dado en otros videos. Yo sé por ejemplo en el video anterior que subí, me dicen, es que ¿por qué das consejos tan generales? Bueno, porque ya hay muchos videos donde estoy dando como que esta información, entonces repetirla en cada video yo creo que puede ser aburrido para las personas que obviamente están consumiendo mi contenido casi todos los días. Y aquí viene, aquí viene ya el momento clave, creo que voy con 13 kills, con no sé, la verdad no alcanzo a ver en el Sony Vegas cuántas kills tengo. Pero es el momento clave y quiero que analicemos esta parte ahorita en el momento que muere mi compañero Cobra. Obviamente sé que es por un error mío, mi error fue no seguirle disparando al enemigo y cambiar de arma. Eso fue como mis errores súper clave, yo sabía que había gente aquí, yo le dije a mi camarada, hay gente ahí, de hecho obviamente le dije no hay que entrar a la zona bien, ellos van a venir hacia nosotros y los podemos matar. Y eso es como el consejo número uno, ahorita por ejemplo, ahí le meto muchachos a ese muchacho de lejos, no logro bajarlo con mi Vaznec, la verdad es que no sé por qué tardó tanto mi Vaznec en matarlo, yo siento que le fallé tantas balas y pues ahí venían muchachos obviamente rushando. Consejo número uno y número clave, si estás peleando contra un enemigo y la zona viene corriendo, no te presiones, tómala con mucha cautela, porque obviamente él tiene muchas más desventaja que la zona le va a estar tickeando, entonces lo va a estar picando, por eso dije tic, lo va a estar golpeando. Entonces juega con mucha cautela esta parte de la zona, métete a la zona, por ejemplo aquí, yo la verdad ya lo había roto, ya estaba muy tocado este compañero, le tenía que dar muy poquitas balas, entonces tómala con cautela, obviamente el error fue mío. Y esta es la parte súper importante del momento, o sea que quiero analizar para que estemos como muy pendientes de esta situación. Independientemente que ya habíamos analizado que yo había cometido el error, digo simplemente para que lo tengan ustedes en cuenta, digo ya mencionamos esto que él tiene que venir corriendo porque la zona obviamente lo va a estar picando, lo va a estar tickeando. Entonces, súper clave aquí, yo sé que el muchacho se mete hacia la izquierda, de verlo porque se mete hacia estos lados, ¿no? Entonces lo que yo hago es que recuerdo que tengo un stun, entonces literalmente lo que yo hago es voy a tirar un stun hacia el lado izquierdo que rebote, porque a lo mejor si él viene saliendo de ese lado, lo más probable es que yo pueda pues stuniarlo y pues obviamente lo pueda matar más fácil, ¿no? Es un segundo que me toma hacer eso, ¿por qué? ¿por qué lo hago? Porque yo ya sé que él ya está abajo de placas, sé que ya está a tres tiros de morir, entonces por eso me arriesgo a perder un poquito más aquí de tiempo, yo tiro el stun, veo que me sale del otro lado, le disparo de cadera y pues nos lo llevamos, literalmente no me golpeó nada. Y aquí viene la parte complicada, bros. Yo tengo que rotar, estoy afuera de la zona, en círculos 5 y 6 es muy complicado ganar estando fuera de la zona. Más en solo contra dúos, solo contra tríos, solo contra cuartetos. Solo contra dúos es un poquito más sencillo que solo contra cuartetos, solo contra tríos, pero como sea es complicado todavía. Lo que voy a hacer aquí, literalmente es, yo sé que muchas personas van a decir, oye Cheto, ¿por qué no te vas por el lado izquierdo? ¿no? Es como que es importantísimo, ¿por qué te vas por el lado izquierdo? Bueno, yo siento que estoy mucho más cerca del lado derecho para entrar en zona, literalmente tengo esta casa para entrar en zona sin tener que rotar tanto. Aquí tendría que atravesar toda la plaza y luego esta casa o esta casa. Tendría que caminar mucho más, es por eso que yo me muevo hacia el lado derecho porque es donde estoy más cercano de la zona y no tengo que rotar tanto para llegar ahí y obviamente entrar con un poquito, bueno no con un poquito, sino sin tanto riesgo, ¿no? Eso sí yo creo que lo más importante es no entrar con tanto riesgo. Voy a bajarlo un poquito a mi volumen porque obviamente me escucho. Entonces esto es como súper importante en esta parte, voy entrando poco a poco, viendo que no venga nadie atrás de la zona. Tengo portables radar, así que ahí el portable radar me indica rápidamente que tengo un enemigo acá afuera y si se dan cuenta, está afuera de la casa. Yo puedo ver lo que está afuera de la casa, entonces literalmente tomo esta altura, rapidito, tomo la altura, yo me perfilo hacia allá y lo deleteamos. Él se quiere meter a la puerta, obviamente no. Lo terminamos y ahí, clave, no, no me bajo a lootearlo. ¿Por qué? No me bajo a lootearlo, bros, porque no sabemos si hay más gente cerca aquí con Ghost. Si yo me llego a bajar a lootearlo, él se encuentra aquí. Para yo entrar, ahora tengo que recorrer más distancia. La zona está a punto de cerrar, digamos que tengo que volver a subir la casa, subir las escaleras otra vez y ver hacia dónde rotar. Entonces puedo perder tiempo. Aquí no pierdo nada de tiempo y literalmente digo, ¿sabes qué? Me quedo aquí esperando un rato, vamos a esperar a que la zona empiece a tirar. Me encuentro un enemigo que se encontraba volando ahí. Ahí falló balas, espero que otras vuelan a poner el paracaídas. Y ahora sí, al lobby. 16 kills, faltaban 6 personas en el mapa. Yo tenía muchas placas. Tengo otro portable radar que me puede indicar. Entonces, la siguiente casa que tengo para entrar, como pueden darse cuenta, es esta. 100% seguro, hay gente aquí. 100% seguro, puede haber gente también aquí. Entonces, yo tengo que tener cuidado porque quedamos 6 equipos. Solo queda un equipo de dúos y todos los demás somos solos. Entonces, tengo que tener cuidado porque puede haber un solo aquí y un dúo aquí. Entonces, se me arma la remambaramba. Entonces, la siguiente rotación es esta. No hay de otra, es esta de hecho. Entonces, tengo que entrar sí o sí. Sí o sí tengo que ir hacia esa casa. Entonces, rodeo un poquito por el lado izquierdo. No me voy directo, recuerden, rotaciones rodeadas. Y, obviamente, yo sé que de aquí, como yo sabía que cuando yo estaba aquí atrás, yo no vine ahí en el techo. Entonces, en toda esta zona sé que no hay nadie. Entonces, yo ya no tengo que ir cuidando ese peak. Recuerden que habíamos dado un video de descentralización, de poner la mira siempre a donde piensas que va a aparecer la gente. Entonces, literalmente, lo que yo hago es cuando yo empiezo a rotar y sé que el único lugar por donde me pueden disparar de frente es esta puerta, literalmente, el segundo piso. Este de aquí. Alguien se puede asomar por este balcón, por aquí. Literalmente, lo que yo hago es ya ir viendo hacia ahí. Literalmente, es ir viendo hacia ahí. Porque seguramente me aparecen, ¿ven? Literalmente, ahí me apareció ese muchacho. Tiro las granadas de perforación. Tiro más granadas de perforación y pego placas a uno. Y, literalmente, digo, ¿sabes qué? Tengo que tomar el techo. No creo que se vuelva a asomar este muchacho. Digo, obviamente, puede hacerme el challenge. Ahí es muy arriesgado. Tengo una ventana y tengo esto. Pero aquí, rápidamente, intento tomar el techo. Y ya estoy arriba. Tiro mi portable radar para que me dé información. Me va a dar información de donde estamos. Pero, en este momento, me tiraron en un precision air streak. Así que, literalmente, me tengo que mover completamente de esta zona. Y se anula. Pero ya, el radar me está dando información de que tengo a dos aquí. Y tengo a uno aquí. Son tres. Conmigo, cuatro. Solamente quedan tres personas que no sabemos dónde están. Entonces, yo puedo hacer esta rotación segura. Puedo estar aquí y puedo moverme hacia esta casa igual como rotación segura. Y, lo que voy a pensar aquí en este momento. Es tratar de salir vivo de este air streak y de todo lo que estuvieron tirando. Obviamente, que es lo primordial. Yo sé que los de aquí arriba no se van a mover. ¿Por qué? Porque tienen una casa. Tienen una rotación sana. Entonces, no tienen por qué avanzar. Patitas, ¿para qué las quiero? Son siete segundos. Pero son siete segundos que voy a aprovechar yo para poder avanzar rápidamente. Empiezo a rotar rápidamente por la parte más abierta. Me encuentro un jugador ahí. Lo matamos. Obviamente, cambio de arma. Lo terminamos. Diecisiete. Yo sé, señores, que tengo gente aquí. Y esta es mi suposición. Aquí ya no puede haber gente. En esta zona, en esta casa ya no puede haber gente porque se salió de la zona. Sabíamos que teníamos dos personas aquí. Sabíamos que teníamos una persona aquí. Entonces, dos más uno van tres. Y seguramente los otros jugadores van a estar de este lado. La mejor posición que tengo yo para avanzar es moverme. Si conocen el mapa, es a una roca que se encuentra aquí. Para hacer un poquito de kit glitch. Y dispararle a estos muchachos. Es una muy buena jugada. Es una muy buena play. Es algo muy bien pensado. El problema es que alguien de atrás, obviamente, ya estaba como viéndome. Me empieza a disparar. Yo le fallo muchísimas balas ahí. Le fallé igual demasiadas balas. Él me derrite porque yo le fallo balas, pero tengo el self revive. Y tengo la mejora de campo que los explosivos no hacen tanto daño. Me reanimo. Muchas gentes dicen, esto ya lo habíamos hablado. De hecho, apareció el video de 50 consejos. Me plaqueo o no. Aquí tengo que dispararle a la gente que viene corriendo. A la gente que viene rotando. Y le disparo a la gente que está más lejos. A los que veo que son dos. Porque se dan cuenta, aquí cuando me asomo. Alcanzo a ver a la izquierda de que hay uno. Entonces, obviamente, es súper lógico que estos dos. Mira, aquí tengo uno. Y aquí tengo dos. Estos dos son muy más lógicos que maten a este uno. Que este uno mata a estos dos, ¿no? Literalmente, yo les hago mucho daño ahí. De hecho, ya mataron al de la izquierda. Mataron al de la derecha. O sea, mataron al de la derecha. Mato a estos dos. Literalmente, los dos están muertos. Pero mis dos armas están descargadas. Entonces, en lo que recargo, aparte hay agua. Yo decido replegarme. ¿Por qué? Porque en esa zona hay agua. Entonces, se pueden reanimar debajo del agua. Yo no puedo ni verlos. Entonces, lo que yo hago en estos momentos es mejor agarrar una mejor posición. Me abro. Yo sé que ellos se encuentran en esta zona. Me abro hacia aquí. Literalmente, ellos tendrían que rotar hacia la derecha. Pero como ya los escuchaba tosiendo. Sé que no tienen máscara. Entonces, no van a poder comer nada de zona. Así que me quedo aquí en la zona. Van a tener que rotarla con la zona. Me plaqueo. Me doy cobertura con esta plantita. Para que no se vea que me estoy plaqueando aquí. Agachadito. Aquí sale uno. Literalmente, recargo mi arma. Lo deleteamos. Le pegamos puro heri. Rematamos. Y escucho tosiendo al último adentro. En el momento que lo escucho tosiendo. Es que yo salgo a buscar esa kill. Y literalmente, nos la llevamos al lobby, muchachos. Y así ganamos esta partida con 19 kills. Bueno, chicos. Espero que en verdad les haya servido bastante. Y que los consejos que estamos aplicando aquí en este juego. Les sirven a ustedes para mejorar. Recuerden que no soy el mejor jugador. Ni soy jugador competitivo. Ni tengo tanta experiencia en Warzone. Pero obviamente, estoy subiendo estos gameplays. Para que ustedes puedan, obviamente, aprender algo de estos mismos. Nada más recordarles, señores. Que ya estaríamos haciendo próximamente stream por la página azul. Así que me gustaría mucho que dejaran su apoyo. Link aquí en la descripción. Que obviamente me apoyarían mucho, mucho. Digo, ya me están apoyando bastante. En verdad, les agradezco mucho. Porque los videos se están petando de reproducciones. A pesar de ser nuevo contenido el de Warzone. En verdad, quiero agradecer. Recuerden que tenemos muchos videos de consejos. Tenemos videos de armas. Videos de spots. Videos de errores. Videos de consejos. Videos de todos. Para que ustedes puedan mejorar. Y obviamente, agradecerles a todos el increíble apoyo. Que les están dando a este nuevo contenido. Simplemente, dejarles claro. Que esto no sería posible sin ustedes. La verdad, no considero hacer videos de más de 100 mil vistas. Y aún así, tenemos videos de más de 100 mil vistas. Gracias a ustedes y al increíble apoyo. Obviamente, mi recompensa más grande es saber que ustedes aprenden algo. Y que esto les sirve de alguna u otra forma. Les dejo claro. Voy a estar desaparecido unos 3, 4, 5, 6 días. Me estoy yendo de viaje. Pero les estoy dejando videos preparados. Estos los están viendo hoy día domingo. Los preparé el día viernes. Los están viendo el día domingo. Ya les dejé dos videos con la anterioridad. Y si no he regresado y eres nuevo en el canal. Recuerda que tienes muchos más videos aquí en el canal. Que seguramente no te has visto todos. Y que seguramente vas a aprender algo, papis. Les mando un beso. Les mando un abrazo muy, muy fuerte. Gracias por todo el increíble apoyo. Un besito en la cola. Nos vemos.